Gasta a Erika Buenfil porque dice, qué buena señal de que le gustan las chicas, ahora que ya está de moda ser gay. Ahora que el tema de la comunidad LGBT no hace tanto ruido en los medios, Erika Buenfil volvió a levantar la polémica sobre la normalización de este asunto. Y es que para Erika resultó preocupante que la orientación de su hijo se viera afectada. Y esto se pudo notar en su reciente entrevista con el programa Ventaneando. Pero para la tranquilidad de la actriz, Nicolás ha dado señales de estar enamorado de una niña. Así como lo escuchan, a sus 18 años dijo estar flechado por la influencer Yerimoa, a quien conoció en una reciente entrega de premios. Realmente, y así de, mira mamá a Yerimoa y le gusta mucho, pero bueno. Y escuchen ustedes mismos los tremendos elogios que tuvo Erika con la también modelo. Y quién sabe, hasta su futura Nura. Encantador, es una chica linda que conocimos apenas en un evento, en los Elliot. Pero dándose ella misma más cuerda tal, parece que habló de más, pues no disimuló su felicidad al dar a conocer que su hijo es 100% heterosexual. De que le gustan las chicas y qué bueno, buena señal, no tiene compromiso con nadie y ya llegará la buena. Y esto dio de qué hablar en el mismo programa que la entrevistó, porque para el propio Pedrito Sola no pasó desapercibido en sus declaraciones. Que buena señal de que le gustan las chicas, ahora que ya está de moda ser gay. Curiosamente para Pedrito, la preocupación de Erika fue válida, ya que hoy en día, más que una normalidad, se ha vuelto una moda no ser heterosexual. Perfecto. Si es que de plano, todo mundo, ya para donde volteas, es que oye, ya para donde volteas todos son gays. Por otro lado, sabemos que recientemente Acapulco se encuentra devastado por el huracán Otis, donde famosos y no famosos han sido víctimas de la sacudida de la madre naturaleza. Y a este paso es imposible no retroceder y ver los tremendos destrozos que dejó la catástrofe, afectando hoteles, edificios, casas y demás. Y que esto pase pronto, porque sigue el agua y tengo amigos muy queridos allá, y entonces son de Acapulco. Pero bueno, en otros temas te cuento acerca de los famosos que perdieron sus casas en Acapulco. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.